¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, nena! ¡Mándale, muchacha! ¡A callar a todos los dos que no nos hagan bien! ¡Vamos, nena! ¡Tengan nada! ¡Escuchan el mito junto de ayer! ¡Vamos, nena! ¡Mándale, muchacha! ¡A callar a todos los dos que no nos hagan bien! ¡Vamos, nena! ¡Tengan nada! ¡Escuchan el mito junto de ayer! ¡Vamos, nena! ¡Mándale, muchacha! ¡A callar a todos los dos que no nos hagan bien! ¡Vamos, nena! ¡Tengan nada! ¡Escuchan el mito junto de ayer! ¡Fíjense qué lindo! ¡Fíjense qué lindo! ¡Fíjense qué lindo!